¿Qué atrevas a decir te quiero? ¿Qué atrevas a decir te quiero? Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si quiero apagar el color que me dejó aquella obsesión En tu corazón, con mi corazón En mis manos temblorosas Arañando el conchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verte Soporto Me conformo con nove de un cajón Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te he bastado una noche con otro Para echarme la harina en los ojos Esquié, abrí la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el color Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el corcho Quien va a quererme soportar Quien vende mi marido Si te digo nada Quien no quiero dormir ¡Ahora! Dios abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que daba del dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón, con mi corazón de mis manos temblorosas arañando el sol y el pa' que me soporta y entender mi mano si te digo la verdad no quiero verme con tu corazón solo ¡Uyúú! 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 Susurrarte al oído, que debo Si quieres te dejo un minuto a pensarte en mis pensos, mi cuerpo y mi fuego Que no creo si tardas, porque creo que te debo mucho Ahora, que me he quedado solo, vea que te debo tanto, lo siento tanto Ahora, aguanto de sentir, no hay forma de seguir Vamos a jugar, escondernos, besanos y de pronto nos vemos ¡Vamos a robar el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo! Por mucho que aprieto tus manos, te cuesta creer que aún te hayas marchado Te fundiré en tus cabellos, como se funden mis dedos en el piano Ahora, que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora, aguanto de sentir, no hay forma de seguir Así Así Tú que me enseñaste a ser sincero, sin decorar lo que pienso, evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero, sin decorar lo que pienso, evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía Ahora, que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora Ahora Lo京都, no hay locura pero no estaba la gente que no estaba la gente que nada Así Asi 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 Así, 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 así